Bueno, en este video les vamos a mostrar una pequeña explicación para dispositivos Android. Mi nombre es Reyes Pérez de G.M. Yanderson, estudiante de la Facultad de Ciencias Informáticas, curso de cuarto nivel A. Vamos a mostrar mi aplicación. Abrimos la aplicación. Primero que nos vamos a mostrar nuestro Space Screen. Y en esta aplicación lo que va a hacer es convertir expresiones infijas a prefijas. Como todos ya sabemos, las expresiones prefijas ibanse operando al inicio. Vamos a ingresar 6 más 2 por 9. Vamos a convertir nuestra operación. En mi equipo podemos ver, podemos ingresar a la nueva configuración donde va a estar va a estar la versión del dispositivo, el autor, su último resultado de ingresado. Podemos cambiar de idioma, inglés, español. Regresación. Ahora vamos a ingresar una expresión más grande con paréntesis. Como aquí ya sabemos, los paréntesis solo sirven para separar números. Vamos a convertir y convertir nuestra expresión. Se da cuenta que ya los números ya no fueron seguidos, sino fueron separados. Vamos a ingresar el menú para darnos cuenta que se nos ha guardado este valor que hemos ingresado. Bueno, esta fue la aplicación para conversiones infijas a prefijas. Vamos a ingresar esos pensamientos. No. Chau. ¡Gracias!